Pueblos en todos los ranchos, los pueblos y carreteras Se mueven como los grandes, tienen sus propias parcelas Todo lo aprende a su padre y no habrá quien lo detenga De tal palota la tierra, hijo de tigre pintito Deme broncas donde quieran, todas con grave delito A los años que ya tiene, carga una cuarenta y cinco A José Ángel Valdés, no sé ya la policía Sabían que si lo arrestaban, de la cárcel no saldría No tiene otro remedio, iba a jugarse la vida Con su cuarenta y cinco, ya murió sin abajarse Ya lo conocía muy bien, que armado no iba a rendirse El de la ley no sabía, que a la muerte iba a acercarse Ven para atrás de la cuarta, con la torrenta encendida El policía se acercaba, al ver que no respondía Se asomó por la ventana, ángel le quitó la vida Con José Ángel Valdés, todavía le quemó y anda Agarró la carretera, volaba en su camioneta Todo lo aprende a su padre y no habrá quien lo detenga